Por supuesto, creo que estuvo fuera del país, aquí nos va a contar Steven, que ya lo vemos en pantallas. Un abrazo, Steven. La bienvenida aquí otra vez a Gol Perú Noticias y cuéntanos cómo van los trabajos en este regreso a casa. Hola, Sergio. Hola, Bruno. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de poder volver a casa. Los trabajos súper intensos con el comando técnico a mando de Ángel Comiso. La verdad que muy contento, muy feliz, como te digo, de poder estar aquí entrenando duro y poder estar en una institución en la cual me sentí cómodo y sentí con muchas alegrías a la hinchada de Deportivo Municipal. Steven, ¿cómo estás? Bruno, un gusto conversar contigo después de algún tiempo. ¿Qué tal los primeros días de entrenamiento con el profe Comiso, ese contacto con el nuevo técnico del equipo Edil? ¿Qué impresión te ha llevado del ex entrenador de la U? Hola, Bruno. Bien, la verdad que súper intensas las primeras semanas. Trabajo muy duro, trabajo fuerte físicamente. Y la verdad que las primeras impresiones del profe, muy buenas, tan solo de él y también de todo el comando técnico que está trabajando con nosotros. Y la verdad que es muy bueno, muy gratificante trabajar acá en Deportivo Municipal y con ese comando técnico. Así es. Y en lo personal, Steven, ¿cómo te sientes de regresar, como lo decíamos, a tu casa? Uno tiene ese recuerdo de ese 2019 donde, lamentablemente, Muni jugaba por el tema de la permanencia, pero donde semana tras semana Steven era una de las grandes figuras de este municipal. ¿Cómo te sientes de volver a este club? Bien, la verdad que muy feliz, gratificante. La hinchada de Deportivo Municipal me ha recibido muy bien, muy buenos comentarios. Espero poder cumplir sus expectativas de cara al torneo. Obviamente que cada año es totalmente distinto y para eso me estoy preparando. Obviamente me estoy preparando desde el primer día aquí, conjuntamente con los compañeros, para estar a la altura y poder dar que hablar este 2019... 2023, perdón. ¿A qué apunta Muni justamente el año que se viene? Desde lo futbolístico, en cuanto a resultados, porque este año tuvo aumentos, tuvo pasajes, tuvo rachas, pero no se mantuvo en la parte superior a la tabla de posiciones una vez finalizado el torneo. Muy regular, en línea general, lo de Muni este año. Sí, si bien es cierto, cada año es totalmente distinto. Este año es un grupo nuevo, un grupo bastante joven, pero con muchas ganas de querer aspirar a cosas importantes. Vamos a ir paso a paso. Primero, construir un buen equipo, entender la idea del profesor y partido a partido vamos a ir planteando los objetivos para a fin de año estar tranquilos y disfrutar con toda la gente deportiva municipal. ¿Y algún consejo en especial, Steven, que te haya podido dar Ángel Comiso, que tu puesto lo conoce súper bien? Bastante bien, nos agarró desde el primer día. Sabe lo que es el trabajo de arquero, nos exige al máximo a todos, a los cuatro que estamos trabajando ahí, conjuntamente con Max, que es el preparador de arqueros, específicamente nos pide trabajo bastante potencia de piernas, bastante juego aéreo, bastante sacos largos, ser precisos, y estar atentos a todas las jugadas para poder respaldar al equipo. Steven, sácame una curiosidad. ¿Lo llegaste a ver al profe Comiso en su época de portero en River? Porque eso, de hecho, te puede ayudar. No, no lo chivolo, Steven. Tú lo has visto, Pedro Bruto, pero no, Steven y yo somos otra generación. Vamos, comparte, por favor. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a decir eso, hermano? Vamos por ahí. Seguramente sabes lo que significó el profe Comiso en River como portero. Marcó una época en el equipo millonario. Sí, muchísimo, muchísimo. Un tipo con bastante jerarquía, muy serio para tapar. He visto los videos de él, me he empapado bastante con eso y la verdad que es un tipo bastante ágil y rápido de piernas. Más que todo también tenía un buen saque para contragolpirar y agarrar mal parado a los rivales. Entonces, sé por los videos, pero no por partidos en vivo. Claro, no somos esa generación, pues, Steven. A ver, y hablando de manera seria, Ángel Comiso ha causado muchas veces opiniones encontradas en cuanto a su personalidad, a la llegada de la gente. ¿Cómo es en el grupo, en un grupo nuevo, que me imagino cuando comienzas un proyecto siempre, bueno, todo es paz y amor. Pero, ¿cómo es, Ángel? ¿Es de conversar con ustedes después del entrenamiento? No sé, ¿se pone a pichanguear, como se dice criollamente? ¿Es de compartir mucho con ustedes? Bastante, bastante. A todos por igual. Trata desde el más chico al más grande por igual. Nos exige a todos por igual. Cuando hay que conversar, pues, puntos específicos, te conversa de una manera tranquila, simple, para que lo puedas entender. Y cuando tiene que entrar a los juegos o a la broma, pues, también, pero con un debido respeto. O sea, no es tan serio, como parece. No, no, no. No, 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 no. No, Ángel es un tipo bastante serio cuando hay que trabajar. Y cuando no, pues, es totalmente normal, ¿no? Steven, la última. Sácame de otra curiosidad. Por mí, estoy un poco inquieto hoy día con las preguntas. ¿A quién tienes como referencia...? ¿Pasó algo? No, no estoy mirando. ¿A quién tienes como referencia en portería? Sobre todo en este último Mundial. ¿Qué arqueros te han gustado? Escucha, la verdad que ha sido un Mundial bastante disputado en el tema de arqueros. Cada uno con sus características. Bono, me gustó muchísimo. Un arquero rápido, bastante ágil, muy seguro, atento a todas las jugadas. El arquero de Croacia, Divakovich, también muy atento. Divu en los penales, muy determinante, juego de palabras, ¿no? Entonces, creo que de cada uno... De Lloris también, si no me equivoco. Lloris, muy buena posición, muy buena ubicación. La verdad que de todos he aprendido un poco y de todos hay que también tener un poco de referencia, ¿no? Porque cada uno con sus características ha sido un mejor arquero cuando haces la suma del total. ¿Y quién fue el mejor del Mundial en cuanto a la portería para ti? Para mí, Bono. ¿Bono? Bono es el arquero, sí. Para mí, Bono fue el mejor arquero del Mundial. Muy completo, muy determinante y me gustó muchísimo, ¿no? Aparte que no lo tenía tan mapeado. Ahí está. Steven piensa igual que yo, como te lo dije al mediodía. Bono fue el mejor. Está bueno. La firma quería darle todos los premios, pues, a Argentina. Justo que ponga Argentina, Steven, ¿para ti? ¿O querías ver a otro? Brasil, no sé. No, para mí, justo campeón Argentina, porque la verdad que Messi se lo merecía, se lo merecía. Ha luchado muchísimo para poder ganar este título. Bueno, por ahí con algunas incógnitas en algunas ocasiones, pero... Los penales, ¿no? ¿Sí ven? Increíbles algunos penales, ¿ah? ¿Sí o no? Contra Croacia. Sí, los penales son increíbles. Ese primero del Ivaco, no es penal para mí. Sí, la verdad que deja mucho que ver. Pero bueno, este fútbol y tratan de manejarlo de acuerdo a las conveniencias del árbitro en ese momento, ¿no? El criterio del árbitro. Dice Steven, un fuerte abrazo y que sea un gran 20-23, ¿sí? Bendiciones. Queremos ver a ese Steven de siempre, ¿no? De ese siempre que lo digo con el Deportivo Municipal, siempre brillar. Un fuerte abrazo, Steven, ¿ah? Que te vaya bien. Gracias, Bruno. Gracias, Sergio. La verdad que parece ser... ...trabajando para tener una buena temporada. Espero las cosas se den. Y bueno, paso a paso. Te mando un saludo a toda la gente del Perú y te vienes bastante. Gracias. Feliz Navidad, mi hermano. Para ti y para toda la familia, ¿no? Exacto. Y la familia municipal también. Y hasta la puerta. 1 1 2 2 2 3 5